Hola, hola, ¿qué tal amigos? Comenzamos por fin las entrevistas, la información, las sorpresas para que este fin de semana ustedes puedan visitar los escenarios de la capital cultural de América y bueno, para mí es un gusto enorme poderles ofrecer los siguientes datos porque va dirigido a un público específico, obvio, para toda la familia, pero un público en específico porque abordará diferentes temas que seguramente a sus hijos, a sus vecinos les va a interesar, así es que por favor quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Yo saludo con mucho gusto a Erika Méndez, ella es directora de la Udanza, que tendrá una presentación especial en el Teatro de la Ciudad. Mi querida Erika, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Oye, pues platícanos acerca de este proyecto en escena, en qué consiste este evento, cómo se llama y cuál es el objetivo. Bueno, la obra se llama Trágame Sueño y es una obra que va dirigida al público en general, a toda la familia, especialmente jóvenes audiencias y es una obra que es una inspiración en el libro Trágame Sueños de Michael Lende, donde habla de un país mágico que es Dormilandia, donde nombra al rey aquel que mejor pueda dormir, y entonces el rey de Dormilandia tiene dos hijas y una de ellas no puede dormir, y entonces se van a buscar, o sea, invitan a doctores, médicos, magos, ¿no? Este, al rey, ¿no? Para que ayuden a dormir, a que no tenga pesadillas la niña, porque no, no quiere dormir más bien por las pesadillas, entonces el rey se va a buscar la solución, llega a un bosque y encuentra al Tragasueños, que es un duendecito padrísimo, y le da una invitación y el Tragasueños como come sueños, entonces se comen las pesadillas de la princesita y se acaba el cuento, ahí acaba. Pero nosotros lo pasamos toda esta historia a la Ciudad de México, y entonces es una historia de una familia real. Entonces juntamos la fantasía con la realidad. Entonces aquí, pues, la realidad, este, el tema real es que la niña no puede dormir, tiene pesadillas porque su mamá se fue de la casa, dejó al papá con las dos hijas, y entonces como se va la mamá en la noche, pues la niña no se da cuenta, pero empieza a tener pesadillas, y entonces ya ahí empieza la aventura urbana de este cuento que es, que es de Dormilandia, la Ciudad de México, y entonces se encuentra en los sueños, porque la hermana pequeña, ella tiene amigos en los sueños, porque son soñadores lúcidos, y estos soñadores lúcidos, ya sabes que son, los sueños lúcidos son cuando tú te das cuenta que estás despierto, estás dormido, y te despiertas en el sueño, y empiezas a cambiar la materia de los sueños, puedes volar, yo he tenido sueños lúcidos después de que hice Tragasueños, y este, y puedo volar, y muchas cosas padrísimas, me divierto mucho, y entonces, este, esta tribu de soñadores ayudan a Domitila, que es la niña que tiene pesadillas, a descubrir por qué tiene pesadillas, y entonces, este, pero son muy simpáticos, porque son muy inocentes, entonces como que va también, y entonces también se meten a sus pesadillas de la niña, y se atormentan, dices que yo no tengo pesadillas, y en una de estos sueños se encuentran al Tragasueños, pero este es muy urbano, este Tragasueños, vive ahí en, en un camellón de viaducto por el aeropuerto, entonces, este es muy bonito porque, aparte está enojado, porque tiene hambre, porque nadie lo invita a comer, entonces les da la invitación para que, este, lo inviten cuando Domitila tenga pesadillas, y ahí, bueno, se va a la aventura, a niveles así, bien, chistosos. Oye, Erika, sácame de una duda, la historia se desarrolla con, con actores reales, o con títeres, o a ver, dame más detalles, por favor. Ah, sí, no, son actores reales, son actores y bailarines buenísimos, de los mejores que pude haberme encontrado, mejores seres humanos y personas para, pues, para generar estos, estas obras, ¿no? De la agudanza, y entonces son muy chistosos, hasta nos llegaron a comentar en las funciones pasadas que tuvimos, que si todo lo está improvisado, y le dice una actriz, no, todo está meticulosamente estudiado, o sea, hecho, y ensayado, o sea, hay posibilidades de, de improvisación, como es el, el acto vivo, escénico, pero dices que parece, dice, entonces son muy buenos actores, porque parece que todo les está pasando ahí, y sí, porque es como una, una actuación muy fresca, muy espontánea, muy, muy padre, y la verdad que se divierten mucho, y usamos teatro de sombras, con el que contamos la historia de Dormilandia, que es muy bonita, le sale increíble teatro de sombras a, a estos actores, y tenemos un títere, que es el tragasueños, ¿no? Entonces, solo es un títere, entonces, yo no digo que mis obras, o esta obra sea danza, teatro, títere, no, o sea, es un acto escénico que necesitó estos lenguajes, porque también tenemos video, para que esta historia pudiera ser contada de la manera más divertida, y más comprensible para el público, y que el público se pase una, este, una grata experiencia, porque además tenemos magia, hacemos, este, un poquito de magia, esta, es muy sencilla, no es la gran producción, pero tenemos una gran imaginación y creatividad, donde además el público va, va a entrar en las convenciones de la magia, o sea, sí se va a ver la magia, pero es tan bonita, y está tan bien hecha todo, que el público entra en la convención, y de repente se oye como, ay, qué bonito, porque hacemos que huelen las almohadas, que estas niñas tengan realmente una, este, magia en, en la vida, ¿no?, de los sueños, en lo, de lo onírico. Oye, Erika, porque el público no puede perderse la oportunidad de disfrutar, trágame sierra, en este extraordinario teatro, como es el escenario del Teatro de la Ciudad de México. Sí, este teatro de la Ciudad de Esperanza Aires, que además está muy bonito, y bueno, a nosotros se nos ocurrió hacer una dinámica padre también, porque, pues, a veces, no va al teatro porque se, se les hace caro el boleto, porque no, porque tienen muchos, una familia grande, y entonces quieren ir, pero ya se sube el boleto, pero si van vestidos de pijamita, que es individual, cada persona tendrá un cincuenta por ciento de descuento en el boleto. Guau, oye, qué excelente promoción, y bueno, qué padre que lo pensaron así, porque, digo, afortunadamente, los niños van a entrar a otro ciclo escolar, y ahorita los papás tendrán gastos para útiles, uniformes, zapatos, etcétera, etcétera, pero entonces la promoción que les ofrecen está, pues, bastante llamativa, y así, pues, muchos tendrán la oportunidad de disfrutar trágame sueño, ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué? Que es una obra donde el mensaje no es como aleccionador, pero el mensaje es decirle a los niños y al padre que hay familias diferentes, que no, no tenemos que tener como el, a ver, espérame un segundo, para. Amigo, les recuerdo que estamos conversando con Erika Méndez, ella es la directora de Lagudanza, quien el próximo 31 de agosto a las 18 horas va a presentarse con este espectáculo, Trágame Tierra, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Aérez. Sí, amiga, ¿qué me decías? Trágame sueño. Trágame sueño. Trágame tierra. Trágame sueño, disculpa. Trágame sueño. Sí, bueno, y entonces, es como que las personas salen, porque aparte son muy divertidas, entonces, las personas salen pensando, pues, sí, o sea, no hay, mi parejas perfectas, mis seres humanos perfectos, mis familias perfectas, pero dentro de esta imperfección puede haber gozo, diversión, porque además el papá, pues, trabaja para, para que las niñas estén bien, es papá soltero, pero al final dice, ya descubrí cómo no se puede, no, dejamos de tener pesadillas, hay que cumplir los sueños, y al final el papá empieza a realizar uno de sus sueños desde su juventud, y es muy divertido este sueño donde involucramos un poquito al público, ya lo, lo verán, está, está padre, entonces, es una obra que, que es real, es realista, pero la llevamos al mundo onírico, y entonces es muy chistoso. Perfecto, dinos exactamente cuándo será la presentación, y en dónde. Treinta y uno de agosto, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, a las seis de la tarde. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, los jueves es dos por uno, en Ticketmaster, también en la taquilla, y entonces, este, pueden comprarlos así anticipados, para asegurar su lugar, o llegar a la taquilla ese día, y si van con su pijamita, pues tienen este descuento, para que vaya toda la familia de pijamita, y ya puedan acceder más fácilmente a los boletos. Perfecto, Erika, muchísimas, muchísimas gracias, amigo, les tengo una última sorpresa, de último, último momento, me están informando, que cinco de ustedes, con un acompañante, tendrán la oportunidad de disfrutar de este trabajo en escena, así es que los primeros cinco que escriban, ya saben, en esta transmisión, el Tastake Padre con Sergio Medina, el nombre de la obra de teatro, y por supuesto, el nombre completo de ustedes, podrán ser testigos de esta presentación el próximo treinta y uno de agosto, a las dieciocho horas, en el Teatro de la Ciudad, Esperanza, Iris. Aquí está la invitación, así es que participen, coloquen sus datos, y sean testigos de este trabajo. Mi querida Erika Méndez, directora de La Gudanza, te agradezco muchísimo la información, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Gracias, muchas gracias. Y nosotros, amigos, seguimos con más información a través de la página. Gracias. Gracias.